Así lucía el hospital Dr. Francisco Moscoso Puello. Pero todo cambió totalmente. Ese es un logro que ha hecho el presidente de la República, porque nadie se iba atrevido a hacer una obra así como esta, tú subes y ves todo limpio. Bueno, ahora está diferente, todo diferente. Los médicos buenos, enfermeras, todo el mundo, sí. No me puedo quejar. Es el sentir de Mercedes Encarnación, oriunda de Baní. La dama tiene a su esposo ingresado en el centro. Dice estar agradecida por la reconstrucción del nuevo Moscoso Puello. Es una de las mejores muestras de lo que es gobernar para su pueblo, comenzando por su salud. La remodelación del hospital, que llevó una inversión de más de 600 millones de pesos, abarcó la construcción de 21 consultorios ampliados, cada uno con su baño, de una emergencia moderna de 22 camillas y de una moderna torre quirúrgica, que posee 24 camas de unidades de cuidados intensivos y 6 quirófanos. En este edificio se trabaja en la colocación de medicamentos e insumos y la calibración y esterilización de equipos. Esperando que el día del lunes, bien temprano, podamos ya tener todas las áreas inauguradas ya funcionando para la población. El director del centro, Francisco Torres Lebrón, explicó que con la remodelación, miles de usuarios son beneficiados con asistencia digna y una infraestructura que cumple con los parámetros establecidos a nivel internacional. Así mismo estamos limpiando y desinfectando las áreas, porque antes de ocupar una de las áreas tenemos que desinfectarla. Porque fui a una clínica privada y mis recursos económicos no me dan para pagarla, entonces tenía que traerla a un ofistar que la ingresaran, porque me la iba a ingresar en la clínica, pero tenía que pagar 65 mil pesos que no lo tengo. Primero le doy gracias a Dios y después le doy gracias al señor presidente Danilo por todas las cosas bellas que está haciendo, que estamos en una remodelación bien bonita. La cartera de servicios incluye cardiología, cirugía, oncología, cardiovascular, dermatología, diabetología, entre otras especialidades. Unas 150 camas ya están disponibles en habitaciones privadas. Julia Flores, Noticias Telemicro.